Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la ida de los octavos de final Copa Chile 2022, Audaz Italiano se enfrentará a la Universidad Católica Los Thanos llegan a estas instancias tras derrotar en un global de 3 a 4 frente a San Antonio Unido Mientras que los cruzados vienen de golear a Unión San Felipe en un global de 6 a 1 Este partido está programado para el día martes 16 de agosto a las 18 horas de Chile Tottenham se interesa en Memphis Depay El futuro del delantero aún no está definido Si bien parecía que Juventus sería su próximo destino El Tottenham también surgió como posibilidad en las últimas horas según señaló la Gaceta de Joesport Hay que resaltar que Depay pertenece al FC Barcelona y no tendría lugar en el equipo Por lo que está buscando otro club Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video